Continuamos aquí en Trendiando con buena información, buenos invitados y también buenas recomendaciones. Una de ellas, por supuesto, es que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en arroba Trendiando TV en Instagram. Y recuerden que con la palabra Trendiando nos encuentran en nuestra cuenta oficial en YouTube y también en nuestro fanpage de Facebook. Ahora les voy a hablar de un emprendimiento maravilloso llamado Indalo Water. Su creador, Jesús Solís, nos viene a contar además de los beneficios que tiene tomar agua con ozono de unas cápsulas de desinfección corporal que se pueden ubicar en diferentes establecimientos y entradas de edificios para estar más protegidos en esta época de pandemia. Bueno, hoy por nuestra tele internacional nos encanta tener gente importante en el mejor sentido de la palabra cuando hablamos de construcción, de emprendimiento, de opciones, de visionarios, sobre todo en los negocios. Y es muy de la casa. Jesús Solís, CEO de Indalo Water. Le damos la bienvenida a Trendiando. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. Gracias, Hernán. Y muchísimas gracias por tenerme una vez más en tu casa, aunque sea de esta manera virtual que se ha hecho tan común en estos días. Así es, así es. Pero bueno, tú sabes que aquí las puertas abiertas siempre emprendiendo por nuestra tele internacional. Vamos a entrar en Martín porque tú tienes un par de cosas interesantes. Si no lo recuerdan ustedes mucho, Jesús tiene una compañía maravillosa donde realmente, y lo digo con ciencia cierta porque en mi casa, después de que yo lo conocí, colocamos su sistema de Indalo Water, donde el agua llega realmente purificada, llega al 100% digerible. Y adicionalmente a eso tú eres un gran científico que estás escurriñando todos los temas acerca del planeta y muy cerquita un tema que uno siempre escucha, que la capa de ozono, que el ozono, que se va, que no se va. Y resulta que en estos días, cuando ya empiezan a pensar que la pandemia hay que controlarla teniendo eficiencia, sobre todo de salubridad, de buena alimentación y de buena respiración, pues andas muy inmerso con tu compañía en esos dos aspectos. Cuéntanos, Jesús, por favor. Claro que sí. Nosotros venimos trabajando con equipos de ozono desde hace ya más de 10 años. Ozono es una sustancia que es conocida en el área de la desinfección y la limpieza en general desde hace muchos años. Era utilizada o es utilizada en hospitales, en hoteles, en lavanderías industriales, precisamente por su gran poder bactericida. Ya con el último coronavirus, la última epidemia que hubo de coronavirus, que fue el SARS, este síndrome de inmunorespiración adquirida, que fue el último coronavirus. En 2019, ya el ozono demostró su eficiencia contra este tipo de patógenos. Ya el día de hoy aparece en la prensa mundial los estudios de una universidad japonesa con un laboratorio de inmunobiología de grado 3, que es prácticamente grado militar, donde una vez más se demostró que el ozono es útil o es activo para neutralizar el COVID-19, que es el coronavirus. Y estamos utilizando sistemas de ozono en agua y en aire como una barrera defensora contra el coronavirus. Estamos trabajando con túneles de desinfección para la entrada, de manera de matar el coronavirus, y dejar protección electrostática en la persona durante varios minutos. Claro, persona común y corriente de la calle, sobre todo que tú nos estás instruyendo muy bien y debidamente de todo lo que son las propiedades del ozono, pero lo que alcanzo a entenderte un poco es que, ok, tenemos el tema del agua, esos filtros maravillosos que también tienen, digamos, ese contenido de ozono, pero eso que hablas tú de estos túneles, básicamente lo que hacen es que los ingresos de algunos edificios, casas o lugares públicos sirven para que de alguna manera la persona y el ambiente se desinfecte, es lo que más o menos te entiendo. Sí, correcto. El ozono es en este tipo de equipos, por medio de aspersión electrostática, es emitido durante 30 segundos sobre el individuo y las cosas que exportan sí. Imagínate, nosotros estamos ahora cerrando un convenio con una importante cadena de supermercados latinos acá en la Florida, entonces la persona cuando entra con su carrito y todo lo demás al supermercado es rociada con ozono, lo cual es antialérgico, es hipoalergénico, no tiene ningún tipo de producto, es nueve veces más eficaz que la lejía, que el cloro, dieciocho veces más eficaz que el alcohol para matar el coronavirus y la persona entra al establecimiento protegida, con lo cual no va a contaminar a otra persona, productos, etcétera. Buenísimo. Recuérdame, mi querido Jesús, dónde la gente puede acceder para encontrar información detallada de tus productos, de lo que hay en casa. ¿Hay una página de Indalowater? Claro, www.indalowater.com y las redes sociales, arroba Indalowater. Ahí pueden conseguir toda la forma de comunicarse con nosotros, información sobre nuestros productos, sobre nuestras ofertas y todo lo que podemos brindar de apoyo a la comunidad. Un abrazo grande a Sandrita, a ti, Indalowater.com Un abrazo virtual, mientras nos podemos dar de los antiguos. ¡Esa! ¡Va, que estés muy bien! Gracias. ¿Te gustó la entrevista que acabas de ver? ¡Anímate y suscríbete con nosotros! ¡Comparte con los amigos, la familia, con cualquier persona a través de nuestro canal de YouTube! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!